A24 ya nos tiene acostumbrados a traernos grandes películas de todo género, pero ahora vienen con la película más ambiciosa de todo el estudio, la cual costó 50 millones. Hablemos de Civil War. En medio de una guerra civil en Estados Unidos donde todo está fuera de control, el país está destruido y todo se está viniendo abajo, aquí conocemos a un grupo de cuatro periodistas integrados por Lee, la periodista de guerra más famosa, Joel, su amigo y compañero, Jesse, una joven muy interesada en ser como Lee, pero sin saber qué es lo que conlleva estar en medio de la acción, y Sammy, un escritor de noticias de avanzada edad pero con ganas de seguir, en donde los cuatro tendrán que recorrer miles de kilómetros en búsqueda de su objetivo, documentar la toma de posesión del gobierno. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Dios bendiga a los Estados Unidos. Y con un 82 y 77% de aprobación por parte de la crítica y de la audiencia, está teniendo un muy buen recibimiento, y es que esta es una gran película, la cual a pesar de centrarse en la guerra y ser clasificación R, no sobreexplota el recurso ni de la violencia ni de la sangre, por lo que cuando los tenemos en pantalla son mucho más impactantes. Y el tener una duración relativamente corta de una hora con 49 minutos no se siente ni cansada, ni pesada, ni aburrida, aunque tampoco es una película completamente de acción, ya que estamos viendo el camino de este grupo de periodistas, en donde vemos que hay zonas que parece que nunca llegó la guerra, zonas completamente destruidas, zonas de refugiados los cuales a pesar de saber que hay una guerra aún así son felices y pueden disfrutar de la vida, y zonas en las cuales ni siquiera te puedes acercar porque si no ya te van a estar dando un plomazo, por lo que nos muestra el cómo es una guerra donde se puede ver de todo. El único problema que puedo llegar a tener es con Kirsten Dunst, la cual a pesar de ser la protagonista no se siente como tal, ya que en muchos momentos le dan más importancia a otros personajes, a pesar de que siempre tiene su cara tan amargada, que si bien tiene un contexto, pues la verdad hace que no empatices mucho con el personaje. Aún así esta es una gran película que debes de ver sí o sí, y es por eso que mi calificación va a ser de 4 estrellas y media de 5. La película ya está disponible en salas de cine. ¡Suscríbete al canal!